Lanzamiento de Colombo, le cantan el segundo 0 y 2 Y abriendo bien Colombo, porque abre con dos strikes, cero bolas No quiere dar la oportunidad de que haya gente en base y ponerse en riesgo de que le puedan hacer carreras Y él sabe, ¿verdad? A lo que se está enfrentando y en este caso es al equipo campeón de la liga Entonces en el torneo anterior, primer lugar en la tabla de posiciones, no hay que dejarlos, el que puedan hacer un rally Bueno, y ahora le cantan el tercero a la 1, a las 2 y a sentarse, señor, porque eso es ponche